Música Música Quiero mi habitada, quiero el sol, si me curan las herritas, quiero tu voz Quiero en la vida, en la noche, en tu alma, y más feo de todo lo demás Era tu estrecha y la fecha, que buscó a mi sueño mejor, para poder luchar Música 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 Buenas noches, Loco, muchas gracias por todo Música